La experiencia Vamos ahora a hablar entonces sobre la experiencia, porque al tratar de espiritualidad se está hablando de experiencia. Nuestra época está marcada por la pérdida de valor y la banalización de diversas palabras. Dentro de ellas, la palabra experiencia es una de las que más se destaca. Se ha banalizado y vulgarizado de tal manera en relación a su sentido original que ya no tenemos tan presente el significado del término en su origen. La experiencia es un hecho primitivo, originario, que despierta en el interior de la persona humana una serie de procesos profundos y verdaderos. Es contacto con lo real, condición de todo saber, de toda acción. Este contacto debe ser distinguido del saber que resulta de él, así también como de la experiencia adquirida por la simple práctica de la vida y de la experimentación liderada por interrogaciones, hipótesis hechas en laboratorio. Algunos autores proponen la distinción, entonces, entre empiría, que sería la experiencia controlada científicamente, y meta-empiría, que sería la experiencia en un sentido más global. Como contacto, la experiencia es consciente de una relación con el mundo, con el otro y con Dios. Es, por lo tanto, el encuentro consciente con una alteridad. Más que un simple conocimiento, es un presentir, un sentir. Pero en cuanto el mundo está inconsciente de sí mismo y de mí, abriéndome solamente la oportunidad, la posibilidad de una experiencia unilateral, la experiencia del otro va a generar una reciprocidad, que es la reciprocidad de las conciencias encarnadas. En cuanto a saber adquirido, la experiencia, nacida de percepciones múltiples reunidas, es memoria. Condensa las vivencias conscientes, sobrepasa la duración del tiempo, anticipa el evento, lo reconoce instantáneamente y vuelve a él por memoria y pensamiento. No existe experiencia verdadera, sino por la posibilidad del retorno reflexivo. La muerte, por ejemplo, debido a la supresión de reflexión posible, no es experiencia. Pero el morir sí lo es. Por nuestra corporeidad, estamos inscritos en la duración del tiempo, somos seres históricos. La experiencia corporal propia, las sensaciones, el placer, el dolor, subyace y condiciona toda la experiencia del otro, del mundo y de Dios. La más profunda condición de toda experiencia es la presencia de sí a sí que constituye la conciencia. Pero esta no es dada desde el comienzo como perfecta y satisfactoria. Al revés, no cesa de crecer por el proceso experimentativo externo. La alteridad, el otro, delante de mí, es el que manifestándose y convocando va a provocar la conciencia de mí sobre mí mismo. Por lo tanto, pese a las diversas formas del empirismo, la experiencia no es simplemente recibir, padecer en estado puro, pero suscita la acción. La experiencia se articula entre dos polos bien definidos, el objeto que es el fenómeno observado y el sujeto, que es la ciencia o conciencia que retorna sobre el objeto para penetrarlo e igualmente penetrarse de su presencia y, si es el caso, modificarlo. Entonces, toda experiencia se encuentra siempre amenazada, sea por la inefabilidad de la presencia como por el formalismo del lenguaje. Por lo tanto, el carácter ambiguo de la experiencia es inherente a la condición humana. Todo hecho humano es ambiguo, pero también a la condición de nuestro propio conocimiento que se deshace y se rehace y camina y es dinámico constantemente. El camino de la experiencia avanza entre esos dos polos como una exigencia permanente de lucidez y realismo. Ella, la experiencia, implica el ser humano entero, inteligencia, voluntad y sensibilidad. En ella entra no solo la percepción, sino también el pensamiento que la entiende en cuanto tal. Por eso, se debe afirmar que toda experiencia humana es experiencia interpretada. No es solamente objetiva ni solamente subjetiva. Hay experiencia cuando la persona se percibe como ser de relaciones con el mundo, consigo misma, con Dios, con el otro, reflexiona sobre eso y lo expresa en un lenguaje propio. La experiencia humana así entendida consiste sobre todo en una búsqueda de sentido para la vida. El deseo humano por lo que no pasa, por lo que es incondicionado y eterno, es concomitante a su condición mortal y a su finitud. Al desear experimentar cualquier cosa, por lo tanto, el ser humano se encuentra deseando siempre el sentido radical de su existencia, la realidad última, aquello que le dirá que no es absurdo ese ciclo de vivir, crecer, alimentarse, reproducirse, decaer y morir. Cuando pasamos del nivel filosófico antropológico, que fue ese recorrido que hicimos, al teológico, vemos entonces que la experiencia es inseparable de la alteridad y de la relacionalidad que constituyen la identidad humana. Esa alteridad remite al humano como prototipo. En términos bíblicos, la experiencia es un conocimiento amoroso y conocer es inseparable de amar. Es ahí que entra la importancia de la experiencia espiritual o mística. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!